Si, escogí mal la talla Ahora tengo que coger una L, una XS Mira como me queda De hecho para un gordito Porque mire, lo que digamos Una persona un poco más gordita Un poco más pechosa Como una chica de meditura Puede quedarle bien Porque mire, esto debe quedar recto Y cuanto más le ponga hacia delante Se queda recto Porque si lo dejo, se queda abierto Así no es el océano Lo grande es recto Esto también Esto de aquí, lo tengo que doblar Ya que si lo pongo tal como es No es que me tape La cara, cosas así Sino que Está muy apretado Para Usarlo hasta arriba Como saben usarlo ellos O sea, me queda un poco apretado Y más difícil, es como llevar toda la mascarilla Más o menos sería así Y como ven Atrás Se queda Como un poco doblado Porque igual mire, las mangas Supuestamente está acá Y mi hombro está acá Pero Ahora aun que llevo lentes Se me puede empañar de vez en cuando Así más o menos sería No sé como Vamos a explicar O sea El atuendo El atuendo La túnica o la capa Es así Amplio Pero Me supongo que ya está un poco pasado de amplio El cierre también Si está la altura bien Solo que Si fuera un poco más a mi talla En vez de quedarse así abierto Quedaría así Así más o menos es el atuendo Un poco abierto no más De ahí Lo que variaría es el largo Si es que me comprara mi tamaño Creo que es XSL No se vio Salaría de ahí A por ahí más o menos Pero yo por haber escogido el más largo No me percate del ancho Y bueno Al acabar de grabar este video Yo también veré Como me quedó este Fijama mejor dicho O sea De ley se nota que no es mi talla Y por esto de aquí Se lo puedo poner así pero No es lo mismo O sea El cierre está hecho para que Se lo pongan hasta Por ahí Cuando digamos Quieren estar así Algo abierto Y ya pues Ahí no sé Saben como que Sacarse cosas del pecho Lanzar no sé qué cosas Y cosas así Ya verán ustedes en la serie Bueno No me va a matar Hablando Si Este celular comienza a grabar En 4K Pero No grababa bien No sé hasta qué parte Se quedó grabado Pero Bueno En pocas palabras No es mi talla No es mi talla No es mi talla Está hecho para un gordito Pues este Estás Hecho para un gordito Un gordito Para que esto Se cierre No es mi talla No es mi talla O una chica Con un poco de Virtudes Generosas Ahí Que le quede por ahí La persona que se lo ponga Ya pues le quedará bien Lo que está hecho para Un Un ancho Mayor El mío es de 46 Y aquí acá Frontales Y 46 atrás Y unos 92 Más o menos Un poquito más Un poquito menos Ya pues eso dentro del rango del XS Pero si queremos Digamos no tenerlo Al cuerpo Así apretadísimo Es que no lo queremos Tendríamos que escoger un poco más amplio Más amplio Creo que sería 102 El que sigue El que sigue El de progreso Y osea las mangas Las veo bien Así son flojos Los de Osea Cuando ves la serie De maruto Es flojito esto Pero esto de aquí Le veo como que Como que no Pero no sé Cuando vea el video Puede que Me retracte Y Bueno Cortaré este video Y les diré No se me queda bien Pero bueno Ahí para que ustedes vean Esto va a quedar abierto ahí Bueno Así que podría poner un botoncito O coserle Por el momento Así para que quede cerradito Un poco más cerradito Bueno Realmente presencien Tal como estaba Y bueno Ya había explicado esto de aquí Pero voy a explicar nuevamente Lo primero Mire Bajada las manos Mantenamorphando Mantenapplicando ш Conocen Mire a mi anillo Mantenľando Miros Mantenlo ¿Ya? ¿Qué más les puede decir? Alzando las manos Aunque ve, alzando las manos Como que se cierra un poco Lo que supuestamente esta capa O túnica Hace digamos Sus funciones Es tener digamos Amplitud, espacio, cosas así Y bueno, no sé Es una cosa más que definición Ya que no les puedo decir Ya Voy a cortar Y voy a poner a arreglar Y lo que les quiero repetir nuevamente Si es que no se grabó Si es que se grabó Disculpen que repitan Es que La parte de aquí Bueno El ancho tampoco es Entre un hombro hasta el otro hombro No es el que corresponde a este O sea que como ven Acá Debería llegar el hombro Ya sea De hecho para una persona Un poquito más O sea Por eso puedo decir La distancia que es Si unos 5 Entre 3 a 5 centímetros Una persona más ancha Debe ser Puesto En cada lado Como es 3 a 5 centímetros Sería de 6 a 10 centímetros Una persona más ancha Porque hay personas que son más anchas Y bueno Puede ser más altas Como que también Un poco pequeñas Como yo Mi altura es de 1 a 74 Sería de 1 a 74 No 1 a 70 Si 1 a 70 Y bueno Eso sería Tienen que escoger bien Sea el ancho de Esto de aquí O el de sus hombros Eso de ahí deben guiarse No deben guiarse por el largo Yo me guié por el largo Y ya pues Me quedé este Pijama Podríamos decir Pijama O la prenda de ropa Que le prestes a tu novia Como tu novia es más Un poco más pequeña Ya pues Te queda un poco más grande Ya que me les puedo decir Esto de aquí Le voy a hablar ahorita mismo Bueno O sea Muy bien Este de aquí Ya leí cuando me lo puse Ya indicaba Que me era mi tamaño Bueno O sea Así me queda Pero 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 ni a una persona gordita O más alta Tampoco le quedará Ya que mire Bueno Nuevamente Se me lavó Solo hasta cuando Me lo alzaste Así Y bueno Les repito Por varias décimas Está hecho Para una persona Un poco más No gordita Sino más Alta Se puede decir Y bueno Al ser alto Que tenga El ancho del cuerpo Como si Como si una mascarilla Lleváramos Y bueno Mi cabeza es normal De una persona De un metro setenta Y ya me queda Y ya me queda Tocándome Como mascarilla Bueno Ya Leate Un poco Y bueno Va a quedar un poco mejor De lo que estaba Yo utilice dos Dos iras de Más o menos Y bueno Así nos vemos Que ahí Es un poco Amplio Para mi tamaño No No un poco Es enorme Pero bueno Pero bueno Una capa O Túnica Se necesita Tener espacio Para Ventilación Y a la vez Movilidad Libertad ¿Qué les puedo decir? O sea Si me gusta Pero Está amplio ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué? Ahí sería más o menos Para la foto Aunque digamos Si ponen Las manos así Si es que ponen así No se ve digamos Como que muy Amplio Este Pero cuando Y bueno Como Leate aquí Ya no se nota Digamos Es aquí atrás Como que digamos Un triángulo Así como que Muy hacia atrás Sí Debe ya no se nota Se ve bacán Creo que ahora En el video Se va a ver Un poco más bacán Esta Ahora como está Puesto el Overall Overall Tu única capa Pero aún así Es amplio O sea Amplio aquí No sé Es cortarlo Y coserlo Un poco así Para que Aquí sea Un poco más Angostito Abajo Más amplio Y aún así Se tiene La movilidad Ya que bueno Hacen sus técnicas Sus golpes De no sé qué Ya pues Necesitan tener Movilidad Pero aún así Ahora está Cogiendo esto Algo así Ahora sí Se tiene movilidad Arriba Ya no sé Tiene tanto Pero bueno Arriba Se sube con todo Y yo No así Tendríamos que hacer eso Si es que queremos Tener un poco más Al cuerpo Nuestro Ahí sí Está bien Más o menos Y bueno ¿Saben llevarlo? Bueno Le veo aconsejable Ponerlo ahí El cierre No ¿Verdad? ¿Verdad? Y bueno Es aconsejable ahí El cierre Para que se vea El collar Y bueno En este caso Se ve mi camiseta blanca Pero Si se pone una negra O como sabe Ponerse Mitachi Es como Como una de esas Es de No se dice Como es Es que llaman las chicas Como vencería Esa Putz Que se me van a los nombres Eso es Encaje Como el encaje Más o menos Es un círculo Cuadrícula Que se puede ver A través de Esa prenda La piel Así más o menos Usar el pelo De un tono azul Y solo así Pero por el momento Me puse Y me olvidé De ponerme Una casita negra Ya Pero creo que ahora Se va a ver Un poco mejor Remangado Bueno También se verá bien Ellos no saben Remangarse Ya cuando El otro Ese Que tiene Ojos aquí Se remanga Para que se vean los ojos Cosas y Algo así ¿Qué más les puedo decir? ¿Me vas a esto? Y se ve así Disculpadame Me salió un granito En la parte Se acabó Bueno no se grabo Lo que hice Pero hice la prueba Es ponerle agua Y aquí se pone Mis alfintras Como ven Y le toca el agua Así que esto No es resistente al agua O a salpicaduras Y al viento Bueno no se Si creo que va a ser bueno Para cuando haga viento No entre un poco Sabrisa O sea Del 100% Digamos Es que tenemos así puesto Hace viento Y Nuestra piel Obviamente va a sentir Ese viento Pero si tenemos puesto esto Como que ese viento Va a estar bien O sea Va a entrar De ese viento Un 10% Al 30% Más Como que no se puede decir Aún no le he hecho pruebas Cuando haga pruebas Les agregaré Una parte de un video Un clip Un shot Lo que sea Pero Es lo que supongo Un 10% Al 30% Sentirán el viento Que les Que ven Que estén en el ambiente Pues Ya Así Lleva un pijado Pero bueno Es un disfraz Y bueno No sé Si quiero estar un poco menos Así Vestido un poco diferente Me lo saco Se lo guardo Y ya Pues ya está Eso como otros disfraces Que aún no tiene muchas cosas Y A lo que se Quiere guardar Ocupa mucho volumen Que al resto Delgadito Entra una fundita más pequeña Y se le puede hacer Una Un doble más pequeño Y adentra una funda De las pequeñas Ahí van a ver Como se ve Por la parte de abajo De la túnica Aquí tienen el espacio Suficiente Todo Aunque de ley Se nota Que Este no es De la talla Mía Que corresponde Se nota Por el ancho El ancho Es como Si tuviéramos Llevar un overall De trabajo Se nota De ley Se nota Se nota Pero está pasable Se podría decir Voy a hacer Después de una grabación Un poco más lejos Para que ustedes vean Como se ve Y bueno Se despacio Pero si no quieren arriesgarse Se alzan Como las mujeres Y ya Lo mismo al sentarse Se la alzan Y ya Pero si no quieren Alzárselo Y va a estar un poco Molesto Cuando quieran Abrir las piernas No se van a abrir Muy bien Poco a poco Tendrán que alzarse Esta parte Aquí nomás Y ya Digo Como abajo Tienen puesto Pantalón No sé En la serie Creo que también Llevan pantalón Sí, sí Tienen pantalón Las piernas No hay inconveniencia Ya si algunas chicas Que ocupan eso Ya pues Eso ya es otro Bailer Todo tipo De vestimentas Ya si quieren Digamos Respirar bien Y refrescar la cabeza Porque puesto esto Hasta arriba Uff Su cabeza va a estar Calientita Si es que sienten frío De una Se lo ponen hacia arriba Y ya Aquí se le ponen Unos guantes Y ya Y ya pues Si quieren respirar Que su cabeza Se refresque Con el ambiente Y ya pues Si lo bajan así Si lo bajan más Como que Como que Igual Si les va a quedar bien Ahí me olvide Ponerme Y basta Eso sería así De ahí está el vestido así No, prefiero poner una máscara Para dar más susto De ahí así es, si es que fuera fan de Naruto Pero no soy fan, soy más el fan De ese otro personaje Que parece como Que no se viste bien El Luffy Pero sí me gustó Me gustó, está amplio Pero bueno, está pasable Ya les voy a poner un poco más alejado Para que vean si es que Se ve bien aún así Un poco lejos, pues así Y ahí estamos más lejos Ya pues le hice No sé si se ve bien Estaba más lejos pero ya No se va a valer Deja les quito la publicidad He sido todo negro Quedaría mejor ya que Bueno, la cúmica es negra Un poco rojo Valía mejor negro Aunque también habría que ver Si es que vale con rojo Al inversión Eso sí, los zapatos Bueno, tengo zapatos Pero lo bueno que tiene Este es aquí blanco Porque tengo unos Ser Jordan Que son negro, rojo y blanco Podría ponerse Pero no creo No sé Este es justo O unos negros Y aquí la cinta de atrás Hace como que Si mi pelo Que estuviera corte Iguana Pero es semi-guana No sé Y lo malo Es semi-guana Así Así Si no te vas a pisar Ellos con esas chanques No voy a hacer esas chanques Yo tengo Fío Y como que también Esconden las manos Para que no los vean Algo así Entonces ya con Estos zapatos Y con unas negras Bueno Mis negras no son Completas Y lo malo Y aquí la otra parte blanca Y ahí es lo malo Pero Podrían ser A ver si está grabando Sí Dos minutos Y así sería No hagan caso El azul El pantalón Porque Le pondré El negro Y ahí O imagínense Que está negro Y vean Si es que Conviene o no Ya que el negro Para que Se vea un poco mejor Y la tuya Pues oscurecida O cosas Con el agujón Ya que el negro Vamos a ver Vamos a ver Como los otros zapatos Me viene No sé Hay veces y para que vea mejor puesto en esto negro ok, vamos a ver Bueno, no voy a quitar el lente porque no doy ni un ansio. Aunque también queda con el rojo, no sé. Ustedes juzguen. Ustedes que van a ver el video y yo también porque estoy editando. No editando, uniendo nomás. Miren, acá está para mí un manchito que no hay. Y ahora lo veo pasable. No para no usarlo. Bueno, no se lo hago completo. Ahí está hablando, cosas así. Está pasable. Imagínense lo blanco y lo azul. Y bueno, de ropa. No, 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 no. Aunque rojo. También imagínense. Con rojo. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. no voy a venderlo desde el mate y comprarme otro voy a quedar con este y así es todo, gracias